Tratando por primera vez a este lugar que se llama Dick's Barbecue Pits, un lugar aquí en Andover, Massachusetts Coción lenta de costillas o lo que se llama Smoke Rips y todo eso Mira esa costilla como se está esbaratando, mira, mira eso, mira eso, mira eso, mira eso, mira eso Mira como se cayó Ah, buenísimo La princesa pidió ensalada de papa, habicholita Yo pedí Mac and Cheese, lo voy a probar casi ya, a ver si es verdad que el gas pela o no pela Entonces, ¿qué viene pasando? Que aquí, este pancito es hawaiano, ok, esto es limitado porque no lo hacen siempre Pero el pancito este hawaiano es limitado, ok, y el hawaiano es riquísimo porque da un toque dulcecito Y le echo como una salsita Yo se te hawaiano Bueno mi gente, bienvenido a otro nuevo video ¿Cuál es la misión de hoy? ¿Cuál es la misión de hoy? Tratando Dick's Barbecue Pit por primera vez Vamos a ver cómo sale esto Bueno mi gente, ¿qué nos ordenamos? Bueno, ya ustedes vieron ahí en el chuneo Las costillitas Tratando por primera vez a este lugar Que se llama Dick's Barbecue Pit Un lugar aquí en Andover, Massachusetts El Texas Toast Está brutal Bien buado Esto es una cadena de cocción lenta De costillas O lo que llaman Smoke Smoke ribs y todo eso Mira esa costilla como se está esbaratando Mira, 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 mira eso Mira eso, mira eso, mira eso, mira eso Mira como se cayó Es una cadena de... Como si fuera una cadena de comida rápida Es buena, ¿verdad? Brutal 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 Estaba mirando, tienen diferentes En todo Estados Unidos En California nada más tienen 67 67 67 Restaurantes de estos Aquí solamente tienen uno Disculpenme Compros casi a hablar Mmm Mira que está buena la papa ¿Ah sí? Próbala Oh, brutal Enseñe a la ahí para que la vean Ensalada de papa Buenísimo Está brutal Saberosa Maravillosa Maravillosa No le están viendo, claro Ahí está Buenísimo La princesa pidió Ensalada de papa Habichuelita Yo pedí Mac and Cheese Lo voy a probar casi ya Y pedí también Habichuelitas Barbecue Pero mamá Es que esta costilla No me está dejando Breca A que yo pueda Despegarme de este plato Para coger las habichuelitas Y el macchill Mmm Esta Oye lo que doy Me dio como que el tiempo De cocción Era como De 6 a 8 horas Habilmente Los infieles Yo Esta tostada Esta brutal Mira eso Mira 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 Se cae el hueso solo Ah si Yo me lo probé Cuando hiciste así que estaba cayendo Se veía brutal Oye Ya no va a salir así Y yo no la manté a la costilla ¿Te acuerdas? Mira Vamos a probar los mac and cheese Y las habichuelitas Ay Que difícil es el carro ¿Verdad? Comer en el carro Que es difícil Mira Mira Me va a encantar las habichuelas Vamos a probar las habichuelitas A ver si es verdad Que el gas pela o no pela Sí 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 Necesita Tiene el saborcito De las que compramos en casa Vamos a ver el mac and cheese Está bueno Está bueno Está rico Siempre es igual Lo que siempre es igual Porque yo creo que por esa razón Como les mencioné anteriormente Que es que realmente el mac and cheese No lo pueden Porque tú lo combinas con Un bocado de costilla Y un bocado de mac and cheese Y eso es El cielo en la tierra Mira esto Mira esto Mira esto Pruébate esto Con la habichuela También La ensaladita La ensalada de papa Con las habichuelitas mezcladas Brutal sabe Ven lo que es This barbecue pizza Está brutal Entonces ¿Qué viene pasando? Que aquí Este pancito es hawaiano Ok Esto es limitado Porque No lo hacen siempre Pero el pancito este hawaiano Es limitado Ok Y el hawaiano Es riquísimo Porque da un toque dulcecito Y le echo como una salsita Que era como color crema Ah malo que eso se veía Que está Fenomenal Estoy loco Por meterle el interés Ahí tiene el púlpore No tiene ninguna salsa todavía Porque Es medio varia Para tratarla Muchas Me dio Aquí Búfalo Tengo búfalo aquí Que no me interesa Me dio esta Que me dijo el nombre Ya se me olvidó TH Pero esta es MS Voy a probarla con el dedo Y la más que me interese Esa es la que voy a echarle Al púlpore Saborcito Dulcecito Pero picocito Vamos a ver La que dice O O Cero No sé Esta es media Es dulcecita Pero no Es que son mezclas No tiene picocito Y esta Esa pica como centella Mano Esa No me interesa para nada La TH Esa No puedo descifrar el nombre DT Yo creo que dice ahí No sé Vamos a ver Uy Esa última Me está picando Todavía No me interesa No me interesa Pues no comerá ninguna No Esas dos No interesa Oye 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 Esta sale un poquito como a mostaza Esta sale un poquito como a mostaza Esta ha sido como más a base de barbecue pero con diferentes sabores o con otros toques Esa última fue La base de mostaza Bueno, si ya tengo las mismas Oh, esta dice F aquí F, no sé qué es Y esta se ve que pica Esa es como base de búfalo La caribe del oriente Ya me ha picado la lengua de tanto Probar de aquí Vamos a echarle esta ¿Tú puedes esta costilla? Sí Ay, mamá Vamos a echarle aquí a ver Cómo sabe esto con esta salsita Bueno, mi gente Vamos a probar el pulpo Ya echame la salsita Miren esa hermosura Miren qué chulería Miren eso, señores Miren eso, señores Qué preciosura Vamos a ver Está brutal Espalda un toque Brutal a este sanguícito Acharle un sabor Bien cocida Suavecita Y esa salsita Brutal le veo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que la princesa Dame el chingo Acá la princesa Probe esto Vamos a ver Como que le echaría Un poquito más de salsa Sí, sí La feco, va La feco, va Vamos a ver Vamos a ver Ahora Méteme diente Ahí está Mira eso Miren eso, señores Un perretamiento total Un perretamiento total Ya ni cuando cambien Entonces el pan ese Para que sepan Es que el de un toque Al sandwich Tienen otros Pero Este está limitado Bueno, mi gente Todo estaba delicioso Sabroso Riquísimo Hermoso Hermoso Maravilloso El servicio Quiero destacar Que el servicio Allá adentro Fue espectacular Este muchacho Que me atendió Fue muy amable Y me regaló Toda esa salsa Para que la probara Solamente llevan Seis meses aquí So está tratando De poder levantar Este negocio Como dije Está en múltiples De estados En Estados Unidos Pero aquí en Massachusetts Solamente en uno En Andover, Massachusetts Las costillas Estaban brutales ¿Qué te pareció? De una costilla de huevo Riquísimo ¿Verdad? El salsa que pedimos Mac and cheese Y las habichuelitas Y la ensalada de papa Estuvo riquísimo Las salsitas Como dije Me gustaron dos de ellas Las otras El que le guste el pique Tal vez le va a encantar Yo no O sea Somos enemigos El pique y yo Nada que ver El sándwich de pulpor Estuvo espectacular Una salsita Que le eché por encima El pan Maravilloso Esa salsita Que le eché por dentro El pan Le dio un toque especial También A ese sándwich Estuvo rico Hasta la tostada Tejana Estuvo brutal Cuando vi las costillas No las vi Como las he comido antes O tuve un poquito De Sabrán iguales O no Sabrán buenas Pero cuando las probé Ustedes pudieron ver Ahí que Se caía del hueso Solo ¿Ok? Así que Este restaurante Totalmente Recomendado Le doy un 10 Estuvo espectacular Todo Nada Ninguna queja O sea No tengo ninguna queja Estuvo todo espectacular Nada Miente Hasta aquí este video No olviden suscribirse No olviden comentar No olviden gustar los videos No olviden compartirlo No olviden activarse La campanita de notificaciones Para recibir los nuevos videos Que vienen pronto por ahí Y recuerden Que comer y dejar Es más rico Hasta el próximo video No olviden suscribirse